Bueno, ustedes saben que para comer pupusas, el repollo lo hacen en puro vinagre. Muchas personas primero lo blanquean, lo pasan por agua hervida. Entonces yo me antoje aquí de hacer una chilera y agregarle el repollo. Pero primero lo pasé por agua hervida, como 3-4 minutos junto con arbolitos de coliflor y zanahoria rallada. Lo que sí puse primero fue la vainica, que es más dura, ¿verdad? Y es muy fea, cruda, en un chilero. Entonces aquí le agregué igual cantidad de vinagre, igual cantidad de agua. Tiene chile jalapeño verde y anaranjado. Eso es lo que tiene. Entonces se pone primero en agua hervida a blanquear el repollo para que quede durito. Y ustedes saben que cuando se le agrega vinagre a las verduritas o a lo que sea, se pone duro. No queda suave. Entonces puse a blanquear 3 zanahorias ralladas, un repollito pequeñito, la mitad de un repollito pequeño. Y unos arbolitos de coliflor. Aquí están. La vainica la puse primero en agua hervida unos minutos porque es más dura. Eso sí, la puse primero. Luego la saqué y agregué esto. Y tiene igual cantidad de agua de vinagre y chile jalapeño verde y rojo anaranjado. Eso es lo que tiene. Yo le agrego sal. Ustedes si quieren hacerlo. Bueno, no he visto yo que hagan chileras así, que le agreguen repollo. Pero como a mí se me mete a hacer las cosas, yo las hago. Si se me mete, yo las hago. Si puedo hacerlas, las hago. Entonces aquí les muestro para que vean qué. Y huele delicioso. Yo le pongo sal.